La preocupación por el medio ambiente y el generar ingresos a la economía familiar llevó en el 2013 a un grupo de entusiastas a crear Bricológico, que es un taller que recicla llantas y las convierte en macetas, sillones, mesas y una variedad de artículos útiles. A decir de Ángeles Sánchez Velázquez, se dieron cuenta de que las llantas son un material del que difícilmente se pueden deshacer sin contaminar, por lo que se dieron a la tarea de buscar en internet muchas ideas para poder disponer de ellas de forma creativa. Relata que primero empezaron con cuatro llantas, con las que reprodujeron algunas de las figuras que vieron en internet para la decoración de su jardín. Tiempo después, las personas comenzaron a buscar interés y preguntar dónde conseguir esas piezas, por lo que ya comenzaban a hacerles pedidos y vieron que era una oportunidad de reutilizar llantas y a la vez un modelo de negocio, por lo que posteriormente consiguieron un local comercial a la orilla de carretera para mostrar las creaciones y venderlas, no solo como negocio, sino para contribuir con el cuidado del medio ambiente. Decidieron que todos los materiales que iban a usar serían amigables con el medio ambiente, por lo que evitan el uso de solventes, lo que también favorece que la niñez pueda estar en contacto con los diseños sin riesgos para su salud. Poco a poco dejaron de replicar las imágenes de internet y hacer sus propias creaciones. Con imágenes de Alfonso Morales, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.